A ver, buenas tardes, buenas tardes paisanos, pues el día de hoy venimos aquí nosotros a recoger un apoyo, un apoyo que nos mandan allá de Fort Worth, Texas, ahí de parte de Manuel El Roca, acá hijo de Doña Tere y de Jera, muy conocidos aquí en Sombrero. Y vean paisanos, pues el día de hoy tuvimos que treparnos a la banqueta para poder darle vialidad allí y no entorpecer aquí el tráfico aquí en esta calle y pues venimos aquí con la señora, quien nos hizo favor de comprar unos juguetes para regalarnos en esta navidad paisanos, vean vamos a, buenas tardes señora, ahí con permiso, vean paisanos, pues en esta tarde venimos nosotros a recoger unos juguetes que su hijo verdad, Manuel Roca nos hizo favor de regalarnos, de mandarnos y usted fue la encargada de comprarlos y entregárnoslos, verdad, vean pues ya aquí la señora Tere ya tiene su nacimiento, ya tiene su finito de navidad, muy bonito ya el espíritu navideño, perdón señora Tere, como está, bien gracias a Dios, pues bien contentos, gracias a Dios, como usted lo dice señora, ya estamos aquí de nuevo y venimos aquí atendiendo su llamado que nos dijo, sabe que, Peter, Malisky, ya están los juguetes aquí, vengan a recogerlos, y pues para que les lleven ahí a lo que sea un juguetito a los niños, y díganos señora, que nos tienen por este año, pues aquí están unos juguetitos para niña, vean paisanos, juguetitos de niña, vean nada más esas cocinitas, también nos dice que tienen este trastecito, vienen de madera verdad, madera para que las niñas, los roperos ahí están, los roperitos para que guarden las, las camas, de la que guarden la ropita de las muñecas, vean paisanos, pues vean, todo esto se va a entregar, vean, más y más trastecitos, vean, aquí están los roperitos para que las, las muchachitas, los trailersitos aquí para los niños, vean nada más que bonito, también de este lado tenemos lo que son los tractorcitos, tenemos camioncitos más, trastecitos, esas mochilas también señora, esas mochilas, traemos unas pelotitas ahí para los niños, en esas bolsas tenemos balones, son balones verdad señora, ahí tenemos a la Malisky también que viene a ayudar a recargar todos los juguetes, son más y más balones, pues vean paisanos, agradecemos aquí a la familia, a la familia Helguera Ríos, que nos hizo favor de, de donar, de donarnos, de regalarnos estos juguetes, para que nosotros los entreguemos a, a los niños, y, y sacarles una sonrisa en esta navidad paisanos, pues vean, vean paisanos, pues todo esto ustedes lo van a ver que se va a repartir, ya sea en la sierra, en las comunidades, donde Dios nos ponga en el camino señora, así es, ¿cómo ves señora? ay, pues agradecerle señora, a usted y a su hijo, a su familia, que ponen su granito de arena, para, ay pues, pues Manuel, que ahora, pues ahora fue poco, verdad, porque pues ahora estuvo muy duro, ajá, pero, aunque sea poquito, dijo que aunque fuera poquito, pero, las intenciones son las que cuentan, pues gracias a todos los que, pues lo ayudan, porque, no, que yo, ahorita unos cinco dólares, está bien, lo que pueda, pues agradecerle a todas esas personas, que le echan la mano, a los amigos de él, muchísimas gracias a todos sus amigos, y pues, principalmente a, a Manuel, el, Manuel Roca, que es el, el, la cabeza ahí, es el que encabeza aquí estas donaciones, y que, gracias a él, nos hacen llegar toda esta donación de juguetes señora, y pues vean los paisanos, nosotros nos los llevaremos, para, pues, estarlos entregando en estos días, muchísimas gracias, a todos y cada uno de ustedes, como quiera, los seguimos invitando, que nos sigan ayudando, para repartir más y más sonrisas, en esta navidad, muchísimas gracias señora, nosotros ya nos vamos, y ya nos los vamos a llevar, y que, y que no se me olvide algo, eh, Malisky, muéstrale, desde el año pasado, la señora, la señora Tere, nos había encargado una cobijita, y en este año, no, se nos olvidó, ahí se la traemos, una frazada bien calientita, nos había dicho, pues vieron que, que mi navidad, que andaba dando de navidad, le dije, pues me trae la mía, o sea, aquí la tiene, ahora sí no se nos olvidó, cobíjanola, feliz navidad, señora Tere, gracias, gracias, también livianita, también calientita, también calientita, sí, bien suavecita, ¿verdad que sí? ándale pues señora, nosotros ya nos vamos, muchísimas gracias, con permiso, muchas gracias, muchas gracias, excelente tarde para todos paisanos, pues igualmente, que se vaya bien, y Dios los ayude, así sea, hasta luego señora, gracias, que les saluda mucho a Chago, de su parte, y ya mi hijo, que les salude mucho a Chago, claro que sí, saludotes ahí, para nuestro amigo Manuel Roca, hasta allá, hasta Fort Worth, Texas, buenas tardes paisanos, saludos para todos, excelente tarde, pues vean paisanos, pues, ya quedó todo cargado, y todo esto se va a entregar, en estos días, muchísimas gracias, muchísimas gracias a Manuel Roca, por este, esta donación, esta aportación, y créanos lo que, muchísimas sonrisas, como la que hemos estado repartiendo, van a sacar todos estos juguetes, estas mochilas, estas pelotas, estos balones, muchísimas gracias, y ya va bien cargado, buenas tardes.